¿Qué tal señores? Ya bailamos mucho, mucho estilo DF con mi compadre de sonido Vánez A lo cual le mandamos otro especial a toda la empresa del señor Carlos Sánchez A toda la gente que viene desde Pachuquita la Bella Con su fuerza al festejado sonido remix Uno para ustedes esta noche Vamos a bailar lo que se hace en Puebla Sí señor, escúchalo Esto se llama La radio está tocando tu canción Vamos a empezar a ver a todo el mundo Es lo que se fabrica en Puebla La radio está tocando tu canción ¡Súbale! ¡Ven a morir! ¡Vamos a bailar! 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 Para tu famoso Chico Lucín, Pimón Patilocos, Pueblo de Toluca, Mi compadre el Cebra y su novia, aquí, dale un besito, dale un besito, ah, te amo, tú y no estás, skill, dale un besito, 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 dale un besito,organo, también, en el besito, dale un besito, El primero con la voz de a punto Todos los peluchas De otro nivel Van Pelusa, Cachines, Wichos Van Comander, Cheche En Gachondo, Redis Enano, Gartica Tachi, Beba, Pérez Juan Alcontreras Toda banda Echale mi Pikachu Se me duerme Que suene la mandota Para ver a mi no la nitusa Y dos son pajanitos Siempre al mando Quince oreve Puebla, Rani, Camera Puebla, Rani, Camera Puebla, Rani, Camera Van a famosa de Mita Don Yertín, Pecho, Con Traviasos Angelitos De la cumbia Angelitos, Loco, Se Espumita De la humanía Son y de los Ultra Plus La guapísima Zuley Y Cachines, Chalice, Bipol Patiloco, Roqueros Plus MBC El famoso lagal Limpia para brisas Con chamaco sin nombre Puebla, Rani, Camera Puebla Que te parla De la cumbia El famoso rico Che Quiero saber Quiero saber Puebla Quiero saber ¿Cómo dice? Van las pequeñas locas Mancateros, amores, flacos Amor, 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 amor Ahora juega otra pieza de las de surro Se dice el chamaco el venidoso Es las mancateros, primos, sonideros In forever El famoso Andy Soler, chicas, reche Cuargo, chamaco, chicos, rositas La famosa Chela Adriancito, barros, tru Niños zónicos, mortales Tres doce Juana, puma, stronger, magnéticos Sacadre, su trase Juana, rotulose, el micro Loca, muy loca Cuéntese a los plaquitas y guías Por la luz Abuelo estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Una terrieta lluvia Mientras la lluvia no ha dejado de caer Como dice Todos los chocos traviesos Recorpera, like, champi Vive, brazo y el bule Palma, pan y la flaca Pikachu, minas del once Milo, minor La famosa Chiela Que chula, manca Porciones desconocidos Trece, la ardilla Juan, yo, Mene, su amor, Mene Meño, minor, Pikachu Juan y de Marco Trece, pequeñas, majateras Van a seguir rulo Juan, los escandalosos Pinchelace, el caguapa El famoso señor Dan Y su amor, Nayeli San Miguelito Y aquí son Salermo Veamos a quien Grítalo, millón Salermo Salermo Mira que bonito Viene el sabor, viene el sabor Vamos a la edad Hoy y el sabor, hoy y el sabor